Te quise amar y sentir lo que nunca jamás había sentido. Te quise amar y tu amor no era fuego, no era lumbre. A distancia apartan las ciudades, las ciudades destruyen las mujeres. Te quise amar y tu amor que nunca se olvidará. Te quise amar y tu amor que nunca se olvidará. Te quise amar y tu amor que nunca jamás había sentido. Como yo le quiero, siempre yo me quiero. Te quise amar y tu amor que nunca se olvidó. Y esto que apuntó, de cambiar mi mundo. De cambiar tu mundo por el mundo mío. De cambiar tu amor. No, 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 no... No, 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 no. No, 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 no. De cambiar tu mundo, de cambiar tu mundo, por el mundo mío.